Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo, son tus besos ¿Qué onda amigos? Estamos aquí en la grabación de mi hermanito Pablo Ezecer Es un nuevo video, andamos ya en la locación, andamos checando pues que tomas podemos hacer Ya andan maquillando a la modelo y pues andamos super listos para esto Quise llamarte pero no es opción, quise buscarte pero no es opción Quise queso, es que quise no, aparte no queda por el nombre O quise buscarte güey Ah puede que sí, puede que sí Quise buscarte No, ve lo que más quise llamarte Hay que darle tiempo Tiempo, segunda parte Esto que me la paso de evento en evento con ellas que me hacen olvidar tu cuerpo Y no hubo más, me parte que si vuelves no voy a negar Y está de más, hablarte de un futuro donde tú no estás Y no es igual, tomará tu recuerdo a que estés acá Ey, 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 ey ¿Y si comemos primero? ¿Y si comemos primero? Sí Antes de empezar Que me vas a encontrar No le creas a ese man Que a pesar que estás con el nadie me puede igualar Baby lo puedo jurar Y va en 3, 2, 1, en la 1 Pablo llamada Dejaste pero no pueden entrar Soy Daniel Martínez, el tipo que está dirigiendo el video de Pablo Lo espero les guste El video se llama Quise llamarte Y pues disfruten el video Este es el detrás de cámaras Yo creo que ya va a estar arriba el video, ¿no? Ah, pues ahí está Disfrútenlo Quise llamarte pero no es opción Es opción Quise buscarte pero no hay razón No, 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 Pabllo maquillándose No te besa como lo hice yo Y eres cool Escena de Pabllo triste y cansado Acción Quise llamarte Pero soy yo Quise buscarte pero no hay razón Él no te besa como lo hice yo Y eres culpable que no sienta amor No, no Esos videos en el celular Y aunque estés con alguien no lo olvidarás Porque yo siempre te supe valorar Y es algo que nadie lo hará igual Llámate a Cupido con un tiro y ve Ajá Y te ayuda Si tú puedes a mí Hombre yo estoy ganando el game Y con estas ojeras se acercaron Babes No te olvidé El tiempo ha pasado pero no olvidé Y es verte bien El propósito que tengo es verte bien No te engañé A pesar de todo esto no te engañé Pero cambié Y no lo tengo todo porque no es usted No 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 Su llamada será transferida al buzón Quise llamarte pero no es opción Quise buscarte pero no hay razón Él no te besa ¿Qué opinas sobre el Pado? Ah pues mira fíjate que es un chico muy talentoso Muy educado Pero sí como que tiene un problema en acosar a las personas O sea ¿cómo te explico que tengo así como mis llamadas? A ver ¿Qué? Explícanos eso Es para el video bro Es para el video bro O sea pero dice que fueron de HR en la noche No es cierto No es cierto Es que eres